Contamina las células, cierra las paredes de las células, no entra la nutrición y automáticamente se enferma la célula y ahí viene el cáncer de la célula. Por eso es importante que desintoxique. Estábamos en la tercera goma, ¿verdad? La goma de la carrera, la cuarta goma y la goma de la finanza. Hola Marilia, y bueno verte, esta es otra de mis compañeras. La goma de la finanza es muy importante, Mauricio está por ahí aquí, hace la mano a los que pertenecen a tu goma de Mauricio, fabuloso, es un equipo ganador, es un maestro de la enseñanza de la finanza. Es importante que sepa que ganar el negocio o la carrera de la finanza es bien difícil porque no controlamos los impuestos, no controlamos la inflación, no controlamos los inversos. Muchas veces ganamos y no controlamos el dinero. Entonces la pregunta sería, la segunda pregunta sería, ¿cómo está tu goma? Para todos ustedes entienden que tienen que echarle algo, va a ser la mano a los que tienen que echarle algo. Hay que echarle algo. Y puede ser que tú tengas alguna goma blandita. Esta historia yo la empecé a desarrollar en el 1998, fui a la barra de un doblón que a tú, estuve a las ocho de la noche, era por media hora y estuve cuatro horas. Salía a las doce de la noche de la visión. Porque la gente empezó a llamar y dijo, no, que yo tengo algo blandita, no, que yo tengo esta pregunta. Y un señor entré y dijo, mire, yo tengo las cuatro gomas vacías y se me acabó el tiempo. No, porque tengo las cuatro gomas vacías y las respuestas también las tengo vacías. Y yo le pregunté, ¿por qué? Y él me dice, el 4 de julio del 94, me acosté viento y al otro día me levanté ciego. Llevo aquí varios años ciego y no sé si quiero vivir. A las doce de la noche le dame ese cartazo y dice, mira, yo no puedo devolverte la vista, te voy a dejar algo de mis libros. Pero recuerda algo, detrás de esa adversidad puede venir una bendición. Y ese señor al año siguiente fundó la fundación de ciego. En Puerto Rico en aquel tiempo había 160 mil ciego. Hoy hay más. Y ese señor hoy ha escrito libros y ha ayudado a cientos de ciego a recuperarse. Uno que se quería quitar la vida porque él estaba pensando quitarse la vida a ese niño. Yo no sé cuánto tiempo me queda.